Conociendo Veracruz. Alimentación y conocimientos. ¿Recuerdas cuáles eran los principales alimentos de los antiguos veracruzanos? Seguramente a diario consumes muchos de ellos sin saber que formaron parte de la dieta de nuestros antepasados. La gastronomía veracruzana se basa en ciertos ingredientes como el maíz, frijol y el chile. Así como el uso de métodos prehispánicos, por ejemplo, coser los alimentos en un hoyo cavado en la tierra, mezclados con otros que llegaron tras la conquista. La arbolaria veracruzana, es decir, el uso de plantas para tratar enfermedades, se ha transmitido de padres a hijos y ha sido reconocida en todo el mundo por su eficacia. Es momento de que conozcas algunos de estos ingredientes que seguramente tú ya has probado. El maíz, que se utiliza para la elaboración de tortillas, tamales y elotes asados. El frijol, cocido y como relleno de tortillas y tamales. El delicioso chocolate que se puede preparar en agua y atole. También verduras como los chiles, el quelite, la flor de calabaza, el nopal, el chayote, las calabacitas. Jicamas, hongos, tomate verde, jitomate, chayote, chilacayote, camote, chinchayote, la vainilla, ciruelas, epazote, maguey y nopal. También se incorporaban diversos tipos de carne, como del venado, conejo, armadillo, guajolote, iguana, tortuga, gusano de maguey, chapulines, hormigas, peces y además mariscos. Frutas como la tuna, el zapote, la guanábana, el tejocote, el capulín, el cacao, ciruelas, aguacates y el manche. Semillas de amaranto o alegría. Amasadas con miel. ¿Verdad que sí habías comido algunos de estos deliciosos alimentos? Unos te han de parecer extraños, pero recuerda que son herencia de nuestros antepasados, los que vivían en nuestro territorio desde mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón y el resto de los españoles. Ahora platica con tus familiares y pregúntales si sabían que estos productos, que hoy forman parte de sus comidas diarias, son de origen prehispánico. Estos pueblos eran, en el caso de Veracruz, tres culturas que existieron en distintas etapas de la historia. Los Olmecas, también conocidos como la cultura madre, porque fue la primera en Mesoamérica. Los Huastecos, que se localizaban al norte del estado. Los Totonacas, que tienen una cultura muy arraigada hasta el presente en su centro ceremonial, el Tajín. Ahora ya conoces parte de tu historia y puedes valorar qué tan importante es este legado en nuestra gastronomía y el resto del mundo. Es por ello que debes sentirte muy orgulloso de ser mexicano, pero mucho más si eres veracruzano.